Hola cocineros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, es un placer saludarlos con otra deliciosa receta, aquí mismo en el canal de Cocina, Cocinando con Joas, se estarán preguntando el día de hoy, Joas, ¿qué va a ser el día de hoy, sábado 4 de abril? Buena pregunta, voy a hacer garbanzo de pocho, vamos a preparar el plato Gracias por ver el video En una olla colocamos aceite y ponemos a dorar las presas Condimentamos las presas Sacamos las presas Y en el mismo aceite Freemos el aje amarillo y la cebolla Echamos el aje amarillo y el aje amarillo y el aje amarillo y la cebolla Echamos el ajo 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 Echamos el ajo